Les quiero presentar a la nueva, a la nueva, a la nueva qué, a la nueva miembro de la familia, preséntate, diles, yo soy Clio, soy un terror, me veo dulce, tierna, pacífica, pero soy una bomba y soy el terror de esta casa, todo mundo me tiene terror. Hola, ¿qué tal mis queridísimos soules? Feliz ombligo de la semana, esto es Feliz Miércoles, qué gusto de poder estar de nuevo en contacto con ustedes con un programa, videoblog, como usted le quiera llamar, muy especial, porque le tengo un afecto, una admiración entrañable a nuestro invitado de este miércoles, y pues de esta semana, porque este videoblog va a estar toda la semana. Gracias una vez más por seguir haciendo de este que es nuestro espacio, un espacio amigable 100%, así que no se pierdan este programón, porque va a estar increíble. Comenzamos. Hablar de Manuel Andeta es hablar de uno de los mejores actores de nuestro país, de un hombre talentoso, porque no tan solo actúa, sino que canta maravilloso, baila maravilloso. Es un hombre que ha podido combinar esos tres dones maravillosos que Dios le ha dado, por ejemplo, en telenovelas, ¿no? La pasión de Isabela, Juana Iris, Teresa, Rubí, y una novela en especial que, pues participó, fue su primer estelar y participó también con mi hermano, el primer actor, Alonso Echanove. Me refiero a la novela Martín Garatuza. Y en teatro, en teatro también hizo obras, comedias musicales, sobre todo porque canta, baila, actúa y vende mole los domingos. Obviamente son comedias musicales y también tuve el honor de poder compartir con él el escenario en una de las primeras superproducciones que se pusieron en nuestro país. La productora Julissa, la señora Julissa, se aventó a producir José el Soñador. Malos, malos hermanos de José, Dios va a castigarlos, Dios todo lo ve. Una noticia atroz, la impausta desventura de un valiente chamacón. En el año de 1984, más o menos, la estelarizó. La narradora original fue Olga María, Juana, 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 extraordinaria cantante, hija de la señora Olga Guillot, que en paz descanse. Y bueno, pero estamos hablando de Manuel Andeta. Hicimos juntos José el Soñador. También participó en otra obra, Loco por ti. Y por último, pues no por último, pero por último, en donde él y yo estuvimos juntos, fue Cats. Esto fue en el año de 1990. Y la verdad que Moncus Trap, como Manuel Andeta, híjole, difícil, difícil porque deja un estándar muy alto. Realmente fue un trabajo espléndido de este maravilloso actor, cantante y bailarín. Vamos a conocer un poquitito más de él en esta cápsula. Así que continuamos. Y fíjese usted que el señor Miguel Ángel Valles nos invitó a, bueno, a mí me invitó a ver Aladino, que por cierto, todavía queda como dos semanas para que usted vaya y vea esta obra en el Teatro San Jerónimo. Está increíble. Pero bueno, él invitó a Manuel Andeta a develar la placa de 350 develaciones. Y a mí me invitó, porque somos amiguísimos, pues nada más para ver. Pero fue bien padre, porque entramos backstage y nos vimos Manuel y yo, y van a poner ahorita la foto. Y esto fue así de, ah, ¿cómo fue? Ah, es algo increíble, es algo maravilloso, porque nos une el arte de una forma muy particular. Entonces, yo quiero dejarles con ustedes, dejarles aquí, dejarles aquí, se me traba la lengua, porque es temprano, pues un poquito de lo que vivimos tras bambalinas y lo que pudimos platicar acerca de Cats, Cats que es verdaderamente, como lo he dicho en otros programas, algo que cambió nuestras vidas a nivel personal, pero también indiscutiblemente a nivel artístico. Así que, chéquense todo esto del señor, primer actor, bailarín y cantante, Manuel Andeta. Manuel, ¿qué hubo todas? ¿Cómo se quedaron envidiosas, canijillas? Manuel, híjole, ahorita que nos vimos, nos quedamos de a cuatro, ¿por qué hace cuánto no nos veíamos? Bueno, pasan años para que nos estamos viendo, pero la verdad es que te recuerdo con tanto cariño, María, desde que hicimos José el Senador, desde antes que ya te había visto en la pandilla, estos ensayos, las aventuras que vivimos durante la temporada, después en Cats, y de verdad eres una compañera y una amiga muy entrañable, a la que le guardo un cariño y un lugar muy especial en mi alma y en mi mente. Ay, pues ya no sé qué te iba a preguntar, pero para mí es, este, híjole, ha sido también muy especial volverte a ver, Manuel, hemos compartido muchas horas, muchos escenarios, bueno, no muchos, pero muchos días en el mismo escenario desde José, y creo que formamos familia, y somos parte de la familia, ¿no?, de actores, pero sí, hemos forjado una amistad bien padre, más allá de los tiempos, más allá de que no nos vemos mucho y no nos hablamos, pero cuando nos vemos es esto, así de, ¿dónde está?, o sea, eso, y yo te quiero agradecer mucho por tus palabras, y ¿dónde está mi rival? Mi rival, tu rival. ¿Dónde está? Ya se volvió mi rival. Ya viene, ya viene, viene de regreso de la casa de las Cats. No podemos estar los dos juntos y no hablar de Cats. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cats? 900 representaciones. No inventes. Sí, un ratote, un ratote. Sí, ya, en ese entonces hicimos una función, ya cerca del final de la temporada, para beneficio de un niño que tenía leucemia. Ok. Y este, y Angelita Castaní y un servidor, hicimos un fragmento de algo de zarzuela. Y yo tenía que salir de chulo madrileño. Ajá. Este, y por decirte algo, ¿dónde vas con mantón de manila? Y de repente me descubrí en el escenario haciendo, ¿dónde vas con mantón de manila? Pasando la lengua como gato. ¡No! Porque estaba haciendo la temporada y dije, chin, creo que estoy gateando en un zarzuela. ¿Verdad que eso fue un rigor, Manuel? Y eso es algo que tal vez mucha gente no lo sabe. El rigor con el cual estuvimos, y ustedes más, porque yo nada más ensayé tres meses y eso tenía un propósito, ya lo platiqué. Pero ustedes estuvieron ensayando ¿cuánto tiempo, Manuel? Un año casi. Un año estuvimos haciendo un taller, desde gatear a cuatro puntos y después llevar todo eso. Ahí va, ahí va la nueva generación. ¡Salud, Ben! ¡Salud, Ben! Este, transportar todo lo que habíamos aprendido de estar viendo películas de gatos, videos, este, llevarlo a dos puntos, erguirnos y volvernos gatos, pero medio humanoides, este, fue todo un reto. Y yo creo que esa compañía que se creó en ese momento, en 1991, fue una de las más memorables a nivel mundial. Dicho por los mismos norteamericanos que vinieron a montar el espectáculo y que en ese entonces se convirtió en la número uno a nivel mundial como producción en todos los sentidos. Entonces, fue una gran, gran experiencia, una gran escuela en donde se dejó más que evidenciado el rigor, la disciplina que requiere un actor de teatro musical. ¡Qué increíble esta anécdota que platicas, ¿no? De que te pasaste la lengua así y dijiste, ¡híjole, estoy gateando! Porque esa era parte importante, no tanto bailar, que sí, no tanto cantar, que sí, sino el que fueran esos, fuéramos esos gatos humanizados. Me contaba Guillermo de Uslar, porque yo no estuve ahí, que los ponían a gatear y que les decían, que hasta, no, los ponían a gatear y que hasta que no se sintieran gatos, gatearan. No sé cómo, cómo, cómo puedes traducir tú esto a la gente del nivel de, de estricto que era esto. Sí, o sea, imagínate que andábamos en cuatro puntos y de repente te paran y entonces tenías que moverte como gato y hacer los movimientos que parecen simples, pero que en su momento no teníamos un referente porque no existía el internet, no habíamos visto nada de Katz. Entonces tuvimos que inventar nuestra propia corporalidad, que eso era lo que distinguía a esta compañía de las que vinieron después, pero en ese momento, que sí se equiparó con las de Nueva York y las de Londres, pero la producción en sí era la producción más grande que había en su momento, en tecnología, en la corporalidad. Si bien había mejores bailarines en Nueva York, lo que hacíamos aquí en México era muy, muy especial. Y entonces el público que tuvo la oportunidad de ver esa producción, creo que vio algo de lo mejor que se ha hecho en la historia del teatro musical. Y sí, fue muy desgastante. Era una obra que a todos nos lesionó porque no teníamos suplentes y porque no te dabas cuenta como espectador de lo extenuante y de lo agotador que llegaba a ser el estar todo el tiempo. Bueno, mi personaje todo el tiempo estaba parado así y así tenía que mantener los brazos. Llegaba un momento en que yo decía, tengo una tonelada en cada brazo y no podía bajarlos porque era el gato que cuidaba a la manada. No caminabas, ¿verdad? O sea, no era nada más, o sea, camino, no, así era. No, 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 no. Si caminabas, caminabas en flexión, ¿no? Caminabas en flexión y luego te levantabas. Pero siempre, cada gato tenía su corporalidad. Y su personalidad, ¿estás de acuerdo? Y su sitio. Todos los gatos, hubo un ejercicio en donde Jeff Lee dijo, a ver, todos en su personalidad gatuna busquen su espacio en el basurero. Y todos empezaron a buscar los gatitos chiquitos, empezaron a refugiarse en los gatos grandes, en el gato que cuidaba. Entonces, yo me fui al centro y me paré ahí y de repente empezaron a llegar los gatitos buscando el refugio como sería naturalmente en la naturaleza el gato o la gata que cuida su camada. Gracias por tu tiempo. Gracias por explicarle un poquito a la gente. Gracias por compartir solo un poco de lo que vivimos en Cats, porque mucha gente desconoce todo eso. Tú hablas de tus brazos. Y si algo que te caracterizaba era que siempre tenías los brazos abiertos, ¿no? Y el peso que eso significa después de dar... ¿Cuántas funciones a la semana, Landeta? Nueve. Nueve. Nueve funciones. Martes, miércoles, jueves, dos, viernes, dos, sábado, dos, domingo. Y auxilio, socorro. Gracias, gracias. Y sé que te está yendo increíble porque tú eres un pilar dentro del teatro en nuestro país. Tú eres uno de esos grandes actores que además de ser hermoso, ¿qué me importa? Sí, mi rival. Eres súper talentoso. Te agradezco mucho, sobre todo, tu amistad. Gracias. Igualmente, María. Te quiero. Gracias, Manuel, por tu calidez. Gracias por... Por compartirnos un poquito de lo que el público muchas veces no sabe de toda la disciplina, de todo lo que tuvieron ustedes que pasar. No pasar, sino experimentar. Y indudablemente fue para bien, ¿verdad? Fue un crecimiento maravilloso. Pero todo lo que ustedes tuvieron que experimentar para poder llegar a ser GATS. Así que, pues, amigos, espero que hayan conocido un poquitito más del señor Manuel Andeta. Entrañable, entrañable, amigo. Así que nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Y como digo siempre, Dios nos los bendiga. ¿Cuándo? Hoy y siempre. ¡Suscríbete al canal!